Muy buenas a todos chicos bienvenidos a un nuevo video y bueno pues en esta ocasión les traigo lo que sería el nuevo juego de Social Point llamado Dragon Land Este juego salió hoy 10 de marzo mundialmente y lo digo mundialmente porque meses atrás este juego ya estaba disponible pero solo para Australia y Canadá Así que si tu meses atrás has querido instalar este juego te iba a decir que no estaba disponible en tu país Pero bueno pues algunas semanas uno de los trabajadores de Social Point me ha contactado, me ha enviado un mensaje por privado Y me ha dicho que yo sería afortunado de jugar este juego antes de su fecha de estreno que sería hoy 10 de marzo También me lo han dado el juego con Pasebik, que es Pasebik se estarán preguntando Pasebik es con gemas, oro, los dragones, todo Así que vamos a probar este nuevo juego, yo ya lo he jugado por supuesto porque me lo han dado antes de la fecha de salida de estreno que sería hoy 10 de marzo Y vamos a probar lo que sería este juego Bueno me sale muy distinto, a ustedes no les saldrá nada este recuadro de Frap y nada de Agni Panel ni Login Escher Nada de eso le va a salir, a mi me sale así porque es VIP Y uno vamos a tocar para empezar, yo estoy desde el emulador así que un poquito complicado me va a parecer a mi jugar este juego Si estás desde el celular, bueno le va a parecer un poquito fácil pero yo como estoy desde el emulador me va a parecer un poquito complicado Y bueno pues vamos con campaña, te damos la bienvenida a Dragon Land Toca la carta de campaña para empezar a jugar, vamos a jugar Toca la carta de episodio 1, vamos a episodio 1, cubanán hay muchos episodios Vamos a darle episodio 1 Zara cargando Ok, esperamos que cargue Con Anan tengo 0 de oro y 0 de gemas Así que yo en cualquier momento puedo obtener las gemas si o lo que yo quiera Ok, nivel de aventura, completa el nivel y consigue monedas al final Eliminar a los enemigos, da más monedas, etc Así que lo vamos a tocar para continuar Arrastra el Justin para mover Toca el botón para saltar Con Anan es muy complicado porque tengo que estar con los dos tres Y yo lo que estoy con el emulador, así que se me hace un poquito complicado Ok, toca para empezar Toca el Justin para empezar Ok, está Según este juego me dijeron que es como el Super Mario Smash Bro Así como Nintendo DS Ok, estamos volviendo por acá Eh, bien Toca para saltar Pero la onda es que tengo que saltar y mover ahí Y es que se me hace un poquito complicado Ok, necesito agarrar todas las monedas que tengo Que me salen por acá Salto Perfecto Es que es muy complicado porque tengo que estar moviendo el Yoshi Y ahí nomás mover y salir Y adelantar para adelante Y es que se me hace un poquito complicado Ahora sí Bien, es que se me complica mucho porque Quiendo que estar con los dos dedos, digamos así Bien, dice aquí Salta sobre el enemigo para aplastarlo Como eran, es el Dragon Tierra Para el jugador en Dragon City Yo jugué Dragon City para la conocer Cuando salió el juego Pero ya lo dejé de jugar porque no me gustó Y ahorita estaban sacando más novedades en Dragon City Pero no me gusta Ok, saltemos sobre el monstruo Eh, según esta Que me hace el monstruo si me toca Si no le hago nada Eh, bueno, lo hace que no me hace nada Vamos a saltar sobre el monstruo Es que, a ver, como salto encima Tengo que mover las cosas Perfecto, ahí estamos Bien, estupendo, me dice Ok, saltamos Vamos a conseguir más la moneda que tenemos por acá El juego se mira un poquito entretenido Ya que hay que conseguir Hay que estar derrotando O pasar encima Pero hagamos una prueba Así que, ok Me dan más monedas No sé cómo ahí Eh, perfecto Saltamos por acá Dice aquí Eh, para hacer el doble salto Toca una vez Como si fuera un salto simple Ok, saltamos así Así, bueno Dos veces hacerle El salto Aquí hay monedas Aquí hacer un doble salto Perfecto El juego está disponible ya para la Play Store y App Store Así que se lo pueden Yo creo que solo para Android No sé si esté para Iphone o IOS Como queráis decirle Pero El link estará en descripción Por si quieren descargárselo El juego Bueno, me salen unos dragones de tierra O estos Que hay que caerles encima Ahora, ¿cómo le caigo se encima? Eh, ahí está Ya le caigo encima Perfecto Y es que no se mueven No sé por qué carajo no se mueven Bien, ahora sí le caigo encima Aquí tenemos una gema Bien, una gema Perfecto Bien Y aquí está la moneda final Perfecto Eh, muy bien G más una Moneda 149 Experiencia 158 Parece que el nivel de monstruo va a ir aumentando Cuando más experiencias consigamos Perfecto Vamos a compartir O no, mejor vamos a la siguiente El juego comienza a parecerse un poquito aburrido Pero mientras vas avanzando Pues el juego se va Uy, uy ¿Qué pasa? Eh, Blaze Eh, qué alegría verte No, no, no Alcancé a leer Eh, chicos He viajado No puedo leer Espera ¿Qué es eso? WTF ¿Qué reunión tan conmovedora? Qué lástima que tenga que acabar Mujajajaja WTF No, ¿por qué te llevas A mis amigos? Bueno, se llevó a los amigos Dito hijo de puta Ok Eh, despídete Máquetrefe Mira, no se lo lleva WTF Debe hasta el final Está pidiendo ayuda El Dragon Tierra Si es que es el Dragon Tierra Creo que yo no te preocupes Te salvaré Como van a ser los digo Es, digamos que Es como un Super Mario Smash Bros Con diferentes mundos Digamos así Por el estilo Y hay que jugarlo ¿Qué vamos a jugar? Vamos a pasar al siguiente Que sería el segundo Bueno, nos quita corazones Y nos dará uno cada 30 minutos Nivel de aventura Completo el nivel Y consigue la moneda final Eliminan los enemigos De monedas Para dar monedas extras Perdón Tocó para empezar Perfecto Eh ¿Qué tenemos para acá? Dice aquí Boaster Aquí sería Póxima Escudo Y fuego Vamos a ver Un poquito Eso más para adelante Bien Ahora sí se mueve El pinche Dragon Tierra Que está ahí Dice Toca una vez para saltar Toca dos veces Dice aquí Estupendo Ahí ahora sí Sale el pinche Dragon Tierra Ese que se está moviendo ¡Mierda! Bien Ahora sí No sé qué le dios Hijo de puta Por Bien Aquí tenemos cajas Moneda Otra moneda Y aquí Otra moneda Perfecto Seguimos pasando por aquí abajo Aquí hay más Dragon Tierra De estos que me quieren matar Hijo de puta Bien Ahora sí le caigo encima Perfecto ¡Mierda! Eh Ahí está Es que no sé en realidad Qué es lo que más es si me toca Porque cuando lo toqué Ahorita en el inicio No me hizo nada A ver Aquí hay un regalo Ahora sí Aquí Es una gema Perfecto Tenemos otra gema Aquí tenemos más oro Perfecto Saltamos Saltamos por acá Saltamos por acá Saltamos Tengo que conseguir todas las monedas Para ver Qué podemos comprar Con las monedas Bien Aquí tenemos unas cajas Así que vamos a ver Qué hay en esas cajas Por ejemplo Aquí en esta Hay una moneda Aquí no hay nada Aquí hay otra moneda A ver qué Entra moneda Por acá Sí Perfecto Hijo de puta Ahí sale el dragón tierra ¿Dónde quiere ir ese dragón tierra? Bien Le caigo encima Y se va a morir Bien Aquí hay más moneda Perfecto ¿Qué pasa si me caigo? Es que no sé Qué pasa si me caigo A ver Vamos a ver Qué pasa si me caigo Por ejemplo aquí ¡Adiós! Ah, me quita dos de esto Es que tengo treinta Aquí son ya Veintiocho Me quita dos Ah, vaya Ok Uy, uy Me caigo Casi me caigo Me cago en todo Ok Aquí hay otro maldito Dragón tierra Ok Conseguimos todas las monedas Quiero ver que después Ah, ahí viene el hijo de puta Ok Perfecto Mierda Cae más encima Adiós Perfecto Aquí hay dos ¿Cómo carajos? ¿Cómo carajos? Para que esos dos los mate Ok Vamos a ver Qué hago con esos dos Bien Falta este Corren tan lento Como la tortuga Mierda Bueno Eso se va a la verga Y lo dejamos Aunque damos monedas Eso dice Ok Vamos a agarrar Las monedas por acá Vamos a hacer una pequeña rutina Por acá Que es lo que hay Eh, aquí hay una moneda Aquí tenemos más monedas Perfecto Ay, mira Está todo el puto dragón tierra Bien Bien, regresamos Y subir por acá arriba Perfecto Perfecto Por acá Por acá Por acá Así que avance el solo Y listo Es que no puede saltar Yo tengo que modificar el Justin Para que cuando le de avanzar Avanzara solo Sin yo moverlo Perfecto Hemos conseguido una gema Monedas 342 Y experiencia 367 Cobran el nivel Parece que podemos llevarlo a nivel 2 Vamos a darle siguiente Perfecto Y ya vamos a la misión 1 Eh, perdón Episodio 1 Etapa 3 Vamos a darle a jugar Vamos a cambiar el dragón Eh, vamos a darle a cambiar Eh, creo que no No sé Puedo salir No, así que mejor Vamos a darle a jugar Creo que hay que pasar las 3 Bueno, me quedan 3 corazones Parece que son los corazones de turno Dice Completa el nivel Y consigue la moneda final Eliminar enemigos Vamos a darle a continuar Eh, por aquí miramos que ¿Qué es esto? Aquí tenemos una nueva opción Creo que es para volar Eh, no sé Bien Vamos a avanzar por acá Dice que Una vez toca para salt Toco una vez para saltar Ah, mira Es para Es para desplazarse volando A lo gay Bien Eh Avanzamos por acá Mierda ¿Qué pasó? Eh Iba de lado pues Si no agarre las restantes monedas Bien, ahora sí Eh Ahí hay un puto ¿Cómo a mierda pasó eso ahí? A ver Mierda Pinchos Me cago en todo Ok Ok Ok, aquí Joder Es que mierda es esto Ah, mira Es un Sub y baja Es que he modificado el Justin Para que cuando le dé Aquí Por ejemplo Aquí Ahora sí Mira, lo hice bien Mierda Ah, bueno Agarré la gema Por dicha Bueno, aquí Bueno, sale esto Esto parece a los Super Mario Smash Uy, casi me caigo Joder Parece a los Super Mario Uy, mierda Me he caído Bueno, me han quitado cuatro Me quedaron cuatro ahora Joder A ver, no me caigo Que no me caigo Uy, casi me caigo ahí No, no quiero matar a estos pinchos dragones tierra Porque Me dan pesar Muy mongoles Muy mongoles Ok, ¿qué más por acá? Hay que doblar Son curvas cerradas Mierda, un dragón tierra Me cago en todo ese puto No me voy a caer por ese pinche dragón tierra Ok Ya vamos a llegar al final Creo yo Mierda Aquí tenemos Me cago en todo Es que Ey ¿Qué no puedo subir? Ahí Ahí quedate, maldito Más monedas Perfecto Aquí hay que des No, aquí hay que desplazarse Pero Sale un nuevo asilo Bien Desplazémonos Bien ¿Cómo carajo me muevo a los lados? Y tengo que estar con una pinche dirección Porque no me puedo mover Ok, ahí está la moneda final Perfecto Bien, perfecto Moneda final Un poquito complicado Porque yo soy De ser emulador Como les estoy diciendo Soy un emulador Y me parece un poquito complicado Porque tengo que estar saltando Moviando Y todo eso por el estilo Así que por eso Se me complica un poquito Vamos a darle al siguiente Y consigo una gema 647 de oro Dice aquí Punto de energía Parece que tu droga Está muy débil Para este nivel Toco para continuar Damos aquí a X Damos a mejorar Damos a mejorar Damos a mejorar Aquí le damos Subiendo nivel Con 571 Jugarán Parece que el dragón Vuelve al episodio Sí, parece que el dragón Aumente el nivel Y nos da más vida Más fuerza ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una garra Dice Toca el botón Para abrir tu almacén De boxer Toca aquí Para seleccionar un boxer A ver Donde mierda toco Por ejemplo Aquí el de ataque Los boxers Te hacen más fuerte Toca para usarlos Es como aliento Creo que es aliento Bueno Solo me quedaría uno de oro Joder Por ejemplo Aquí Con estos Sí Bueno Bueno Vamos a saltar esto Espero hacerlo un poquito bien A ver Mierda Me fui de lado Me cago en todo Aquí tenemos más activo Para atacarme Qué mierda Es un puto grande Mierda Aquí viene otro Sí Maté a tu papa Hijo de puta Aquí hay un regalo Bien Aquí Una moneda Perfecto Pero más monedas Bien Oh mierda No, no, no Mejor no Uy Que si me caigo Ok Pasamos por acá Qué carajo Se cae el suelo Mierda Me quitaron cinco Uff Parecía como que Ya no estaba esa mierda ahí No, no, no Yo mejor me largo Me las piro Hijo de puta Me las piro Bueno No agarré casi ni una moneda Porque ya saben que estoy con esta mierda Que no puedo Si tuviera el celular Pues me sería un poquito más fácil Y estuviera grabando Pero Qué carajos Es como que estuvieron Sí Es que lo puedo derrotar Los toco Solo son once segundos Once segundos Es como que tuvieron una estrella Como han jugado Yo creo que sí han jugado a Mario Es que el que no jugó a Mario No tuvo infancia Es como que Es como que tengo una estrella Y derrotes o destruyas a quien toque Es que se parece al Mario A Super Mario, Smash Bros O a cualquier Mario Pero bueno Se mira muy entretenido Está muy entretenido Lo que sería el juego Vamos a darle siguiente Ya vamos a la misión 5 A la etapa 5 Dice aquí Regalos Vamos a tocar regalos Dice aquí Usa los cristales para obtener regalos premium No tengo 6 cristales Vamos a reclamar con mis 6 cristales Bien 600 monedas Poción curativa por 2 Corazones por 2 Gemas por 5 Perfecto Vamos atrás Vamos a volver al episodio Vamos a darle a jugar Aquí tendremos 2 gemas Dice aquí Objetos disponibles en ese nivel 2 gemas Dice aquí Nivel de aventura Completa el nivel Y consigue la moneda final Eliminar a los enemigos Para dar monedas sectas Perfecto Vamos a continuar Siempre y mismo tutorial Bien Perfecto Vamos a avanzar Uy Casi Casi me llego allí Perfecto Vamos 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 Bien Aquí tenemos ya una gema Un cristal Es que me confundo Parece como que subo una gema Bien Me desplazo Salta Salta marico Caigo encima Caigo encima Combo por 2 No, no me voy a caer Me cago en todo Mira un cristal Me persigue el hijo de puta Mierda ¿Cuánto me quita? Me quita 6 Ah, es que si los toco Me quita 6 Ahora no Contigo no Mierda Otra vez me caí Es que si los toquen No me quito vida Bien Bien Perfecto Ahora si no me tengo que caer Bien Perfecto La moneda final Yo creo que conseguí los dos cristales Si, dos cristales Perfecto No conseguí ni una gema 88 monedas 110 de experiencia Perfecto Vamos a darle a la siguiente Parece que se va complicando más Cuanto más avanza Bien Me va un cristal Vamos a darle a jugar Vamos a quitar un corazón Me quedan dos restantes 15 minutos para que me dé otro Completa el nivel Bueno, el nivel de aventura Lo mismo es Perfecto Vamos a avanzar Bueno, por aquí tenemos un dragon tierra No, no No te voy a matar ¿Qué carajo es eso? ¿Qué carajo es eso? Mierda, me caí por la culpa de eso Eso no es un dragon tierra Otra vez me vuelvo a caer Porque es el Justin modificado Para correr y avanzar Mierda, casi me da Uy, mierda, un dragon tierra Mierda, 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 mierda Mierda, mierda Dice aquí Usa posiciones para curarte Me cago en todo Obté más posiciones en la tienda Toca para saltar Me cago en todo Esa mierda me sigue dando Me cago en todo Me cago en todo Hay un puto dragon tierra Por ahí Lo he matado por debajo Bien Pero aquí tenemos más Y me he ido de lado Me cago en todo Casi me caigo Mierda, y me caigo Uy, casi me caigo ahí Bien, bajamos para hoax sensual Y aquí salen más islas Perfecto Y esta es la moneda final Como lo estábamos viendo Mira, esta mierda se rompe Bien, aquí hay un salto De puta madre grande Bien, pensaba que no iba a llegar Bien, bajamos ahí Caemos sensual Bien, saltamos Caemos sensual Hay una gema allá Pero la puta madre Es muy difícil No me quiero morir Solo me quedan 10 ¡Ay! Solo me quedaban 10 10, 10, 10 de vida ¿Es en serio? Bien Hemos pasado el nivel Un poquito complicado Casi me haría aquel Aquel que me estaba tirando Como cocos Pero bueno G más cero No he conseguido el cristal Tampoco Mierda Ok Ya vamos al boxer Sí Berta la grande Encuentra el número Necesario de cristal En el episodio 1 Para poder adaptar al jefe Bueno, listo Tengo 1 de 1 Parece que es necesario Tener el cristal Derrota al jefe Parece que esto es un booster Dice aquí Nivel 7 Nivel 1 2 7 Boxer R Vamos a jugar Perfecto Vamos a jugar Está cargando Solo que cargue Dice aquí Nivel de jefe Elimina al jefe Cada uno tiene Cada uno tiene Una característica Concreta Esto es lo que vamos Para empezar Escuchamos la musiquita De fondo Caemos homosexual Que me gusta Como 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 cae Con estilo homosexual Ok Tenemos un regalo Por acá Por aquí Ahí Un cristal Perfecto Este es un cañón Creo yo Si este es un cañón Creo que hay que Hay que ir encima Ahí estamos Ok Sensual Por favor No puedo caer Sensual Ahí está Vaya ¿Quién eres? Yo soy quien tiene Cautivo a tu amigo Si querés liberarlo Tendrás que derrotarme Yo pensé Que tenemos que besarnos Me cago en todo La puta madre Me persigue ¿Cómo mierda Derrotó a este hijo de puta? Me cago en todo ¿Es en serio? Mierda Se cansó el hijo de puta Bien Ah Tiene 30 de vida Mierda Hay que Hay que descansar Uy Uy Me va a violar Me va a violar No mames No me vas a violar Mierda No Me quitó a mi vida Me cago en todo Ahí estamos Bien Le quité 6 Hijo de puta Se rechó Tómala Se cansó Se cansó Se cansó Mierda Ahí viene Ah mierda Bien Seguimos de vida ¿Cuánto le queda? Le queda 6 Es el último Bien Perfecto Hay que caerle encima Hay que caerle en la cabeza No sean malpensados Hay que caerle en la cabeza Tenía Tenía boxer A ver Ah no No tengo Pienso que así podía ganarle Vamos Eh Por acá Una gema Ah un cristal mierda Siempre me confundo Y aquí tenemos El dragón tierra Si es el dragón tierra Bien Muy bien Eh Un logro Bien Ok Soy Yasu nivel 6 Recompensa Bueno Dos cristales No he conseguido monedas Ni nada de gema Porque ahora hay al final Vamos a ver el siguiente Episodio 1 completado Recompensa Eh 2500 de oro Eh Ha desbloqueado el episodio 2 Perfecto No pensé que se desbloquea el episodio 2 Juego rápido Y tenemos 15 gemas más ¿Qué más tenemos? Y Tenemos a un nuevo dragón Perfecto Ha salvado a Rocky Un nuevo amigo para ti Un nuevo amigo Un nuevo amigo para tu aventura Vamos a reclamar Vamos a darle atrás Y ya tenemos Disponible el episodio 2 Bien No quiero jugar el episodio 2 Oh bueno Pues aquí voy a dar lo que si el vídeo Eh Espero que os haya gustado Ya saben Si quieren más Para la campaña 2 Así pasármela completita Dale a like Si Dale a like Para traer el episodio 2 completo El juego está muy entretenido Muy divertido En mi opinión está Muy divertido Eh Así que darle a like Suscribirte si no has escrito Sé que aún no he hecho el especial 50.000 suscriptores Pronto lo traeré Pronto 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 El juego El juego pues claro Lo pueden descargar Desde el Play Store Y Act Store Creo que está desde el Iphone Creo que también O no sé Dejame en los comentarios Si también está disponible Desde el Iphone Eh Buscar Red Online Que el juego está muy sensual Muy increíble Jueguenlo Si no te has suscrito Al canal Suscríbete Sigue mis redes sociales Como tanto Como en mi página de Facebook Y Twitter Que estarán en la descripción Del vídeo Eh Hmm Yo soy Joker Gaming Y claro Pues nos vemos Hasta el próximo vídeo Adiós